¿Qué es la causa de Morales? ¿Qué es la causa de Morales? ¿Qué es la causa de Morales por que Morales? ¿Qué es la causa de Morales de Morales? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? ¡Habá sabés lo que es la justicia, hijo de puta! Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es ni jurisdicción. Me declaro incompetente. ¡Suscríbete al canal!